En este ejemplo, tenemos como información que hay un ascensor, un ascensor que tiene una carga, ¿no? Un peso. Esa carga del ascensor o el peso me dan aquí. Me dicen que la masa es de 8.820 kilogramos. Esto tiene un peso. El ascensor, bueno, que está moviéndose, subiendo, bajando, está sostenido por un cable. Este es el cable. Entonces, por lo tanto, aquí hay una tensión. En ese cable, vamos a dibujarlo acá el cable, este cable es el que va a sufrir deformación. Es decir, porque está sometido a esfuerzos de tensión. Aquí la parte superior y acá la parte inferior. Entonces, por supuesto, este cable va a sufrir alargamiento, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como información? Que el esfuerzo máximo que puede soportar ese cable está dado aquí con este valor. 68.9 por 10 es la 6 N sobre metro cuadrado. A ver, a propósito, estas unidades de N sobre metro cuadrado, cuando vamos a ver la definición de presión, esto corresponde a unidades de presión. En el sistema internacional, esto corresponde a un Pascal, que es la unidad de medida de presión en el sistema internacional. Newton sobre metro cuadrado corresponde a un Pascal. Es decir, que el esfuerzo puede ponerse en Newton sobre metro cuadrado, o decir, a ver, el esfuerzo máximo que resiste este cable es de, ¿cuánto? Es de 68.9 megapascales. Entonces, significa por 10 a las 6 pascales. 68.9 millones de Pascal. Entonces, cuando este cable sostiene, y el esfuerzo máximo, sabemos que lo que puede resistir es esto, se acelera, ¿no? Este ascensor puede acelerarse hasta un valor máximo de 1.5 metros de segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál debe ser el diámetro de esto? Entonces, para el efecto, yo tengo que analizar, del diagrama de cuerpo libre, que tengo aquí, peso, tensión, cuánto es la sumatoria de las fuerzas. Porque hay una fuerza neta, porque ya que lo acelera, entonces va a ser la masa del ascensor por la aceleración, ¿de acuerdo? Y plantear esa ecuación. Lo voy a presentar a continuación. Entonces, tengo del diagrama de cuerpo libre, peso y tensión del cable, sumatoria de fuerzas. La fuerza del cable o tensión, menos el peso, igual la masa por la aceleración. Esa es la ecuación número uno. La otra ecuación va a surgir de la de, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que está sometido el cable va a ser fuerza sobre el área. ¿De acuerdo? Y el área va a ser igual a qué? Al área de esta sección cilíndrica, que tiene la forma del cable. Que sería el área de este círculo de diámetro de pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, si tiene entonces usted estas dos expresiones, sigma, y la que sale de la segunda ley de Newton, pues puede eliminar la variable f, por ejemplo, la tensión del cable. Para poder despejar su incógnita, que es el diámetro. Que es la búsqueda final, ¿no? ¿Cuál debería ser el diámetro, el calibre de ese cable, para que pueda operar con esas condiciones que se da allí? Que desarrolla en determinadas circunstancias una aceleración máxima de 1.5. Bueno, entonces, plantea las dos ecuaciones que acabo de señalar, elimina o reemplaza la variable f haciendo esta sustitución, de allí despeja la incógnita, que es el diámetro, y el resto es cuestión de reemplazar, ¿no? La masa del ascensor, la gravedad, la aceleración que desarrolla el ascensor máximo, y el esfuerzo máximo que resiste el cable. Entonces, eso nos da esta cantidad, este diámetro. 43 milímetros debería ser el tamaño del diámetro de este cable para operar. Entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho acá? Que cuando tengo un material, como el cable, que está sometido a enormes fuerzas de tensión, estas fuerzas van a provocar una deformación. Pero si yo quiero averiguar aquí cuál es el esfuerzo que se ejerce o actúa sobre este, es básicamente la relación de su fuerza sobre el área. Conociendo ese esfuerzo y la tensión a la que se somete, yo puedo, en el diseño, por ejemplo, decir, a ver, yo puedo poner aquí, cuando construye este ascensor, cables que soporten esta carga, bajo este régimen, y el diámetro mínimo que quería ponerle es este, uno de 43 milímetros, ¿no? Para que esté dentro de un factor de seguridad y no se pueda, digamos, romper, que pueda básicamente operar moviendo esa carga. Gracias. 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 Gracias.